que atacó a un turista. Las playas en este momento se encuentra restringido y solo permite a pescadores artesanales que vayan a pescar en lancha. De inmediato, nuestro compañero Ramón Maldonado con los detalles. Muchas gracias. Bien, dándole continuidad al suceso registrado el día de ayer con un turista aquí en las playas de la ciudad Puerto de Tela. Los miembros del Cuerpo de Bomberos ya están listos nuevamente para poder hacer un patrullaje al interior del Mar Caribe, precisamente aquí frente a la ciudad Puerto de Tela, para poder avistar o poder reconocer en qué lugar puede estar moviéndose este crustáceo que el día de ayer mordió a uno de los turistas que se encontraban en la playa de Tela. El Capitán Velasque, comandante del Cuerpo de Bomberos, manifiesta que en las próximas horas estarán lanzando nuevamente la lancha para dar búsqueda a este tiburón supuestamente que está frente a las playas de Tela. Muy buenos días, Ramón. Sí, ya hoy tipo nueve y media vamos a meter la lancha para hacer un patrullaje en toda la bahía. Recordemos que él pues está en su hábitat. Es bien difícil cazarlo, al menos los expertos, los pescadores que puedan hacerlo. Nosotros pues para siempre estar alertando al turista que no entre a bañar por si él se encuentra cerca aquí en nuestras costas, pero esperando en Dios que ya se haya retirado. Este es un caso aislado, Ramón, aquí en Tela. Yo tengo 35 años de estar en esta ciudad patrullando los fines de semana, los veranos y nunca había visto un ataque así. Bueno, ayer nos entramos incrédulos nosotros cuando nos informaron esto, pero pues sucedió y vamos a tener las precauciones del caso. ¿Mientras tanto no van a permitir el ingreso de bañistas? Sí, vamos a supervisar. Es bien difícil la extensión de la playa de Tela, es grandísima, desde Miami hasta lo que es Triunfo de la Cruz, pero al menos lo que son las playas más visitadas, que es aquí, las playas enfrente del Boulevard Costero, vamos a tener vigilancia nosotros para evitar esta situación. Lanzaron el día de ayer algunos drones para tratar de avistar este crustáceo. ¿No hubo resultado? No hubo resultado, sí, la Corporación Municipal lanzó unos drones para hacer una supervisión, pero recuerde que el agua estaba sucia, no tenía una buena visibilidad, hoy estamos viendo que ya está más limpio, ya está más claro el mar, el tiempo está mejorando, entonces esperemos en Dios que ya él se retire aquí de nuestras costas. Pero se está permitiendo el ingreso también de los pescadores artesanales. Sí, ellos andan en lancha, ellos andan en cayuco, es bien difícil que tampoco los vaya a atacar, porque según expertos dicen que ellos pues solo atacan, fue accidental pues el ataque a esta persona, debido a que ellos cuando el agua está sucia no miran bien, atacan al bulto, lo prueba y si le gusta pues se lo come, y si no pues como se vio que él mordió y lo soltó, entonces, pero sí dicen que el muchacho pues hasta peleó con él, para poder evitar que lo siguiera mordiendo, entonces es bien difícil Ramón, pero nosotros Dios quiera que ya no vuelva a pasar, que él se retire aquí en las costas, y vamos a tener a vigilancia como le digo aquí en lo que son las playas centrales. ¿Por cuánto tiempo se va a mantener cerrada la playa? Tenemos, según con la autoridad nosotros ayer platicando, vamos a ver el día viernes, volverlos a reunir y manteniendo los patrullajes estos días, y si no se vuelve a ver pues tomar las precauciones siempre del caso, y si se mira pues siempre seguir evitando el ingreso de bañistas. Bien, muchas gracias Capitán Velázquez, comandante del Cuerpo de Bomberos en la ciudad Puerto de Tela. De acuerdo a la opinión del doctor en ciencias marinas, Juan Carlos Carrasco ha manifestado de que esta especie pudiera ser un tiburón toro, que pudo haber mordido a este turista, que informamos a la vez está fuera de peligro, estará recuperándose en el hospital Tela Integrado, donde pues se le dio atención inmediata, y de acuerdo a los resultados médicos se va recuperando en forma satisfactoria. De acuerdo a lo que dice el doctor Juan Carlos Carrasco, este tipo de especies salen de mar adentro a buscar comida cuando hay aguas turbias o aguas sucias, y salen a buscar ahí y luego retornan a su hábitat que es en aguas profundas. Desde la ciudad Puerto de Tela, Ramón Maldonado. Muy buenas. Gracias a nuestro compañero, sí, esperamos que las autoridades...